En el video de hoy te estaré mostrando como tu puedes incluir o agregar lo que es un degradado dentro de un texto si de una manera sumamente fácil y como se hace esto? bueno simplemente con html5 y css3 pero de que manera? bueno pues quédate en este video tutorial para que aprendas como hacerlo como estas viendo vemos como el texto o el titulo pues tiene diferentes colores dentro de el y este como que tiene un desvanecimiento lo cual crea lo que es un degradado si tu quieres seguir aprendiendo este proyecto como este pues quédate en este canal para que de esa manera pues sigas aprendiendo con nosotros a crear proyectos como este y lo puedas incluir en lo que te es tu pagina web asi que nada chicos pues una vez sabiendo esto vamos con el logo y comencemos con el video vamos allá muy bien chicos entonces aquí en el ordenador pues yo tengo aquí en el escritorio una carpeta llamada degradado dentro de un texto asi que nada vamos a ver que tenemos dentro de esa carpeta y simplemente tenemos la carpeta de css vamos a abrir nuestro editor de código que en este caso es visual studio code muy bien entonces cerramos esto de iniciar abrimos nuestro explorador y vamos a crear un nuevo archivo llamado index.html como de costumbre y dentro de la carpeta de css pues creamos el archivo estilos.css y ocultamos esto entonces ahora vamos a crear las etiquetas básicas la de html ya saben con el plugin de emet pues hacemos esto vamos a ponerle como titulo texto con degradado degradado perfecto y luego maximus perfecto entonces luego ya de body vamos a crear lo que es un h1 que diga maximus pro bueno le ponemos así porque para utilizar algún texto bien entonces luego vamos a vincular lo que son los estilos .css y ya ahí lo tenemos vinculado así que vamos aquí a los estilos de css y vamos a crear este degradado en primer lugar vamos a vamos a darle lo que son los estilos básicos a nuestro proyecto de css ya saben para que no nos guarde ningún margen ningún padding tampoco y también vamos a decirle box size in border box aunque quizá no lo vayamos a utilizar pero no hay que ponerlo ya como este costumbre luego el estilo de fuente de familia pues será una open sans open sans perfecto ahí ya la tenemos muy bien entonces vamos a ejecutar lo que es nuestro proyecto para ver de qué manera pues ya este va quedando muy bien ahí ya lo tenemos ahora este texto vamos a tratar de posicionarlo aquí en el centro el h1 así que para ello vamos a nuestros estilos y vamos aquí al h1 en primer lugar vamos a decirle al h1 que va a tener lo que es un text align center para que así el texto se nos centre aquí de manera vertical muy bien entonces ahora necesitamos poner el texto aquí en el medio como este es un proyecto que solamente tenemos un h1 pues yo lo quiero en el medio para ello pues simplemente le pongo lo que es una position absoluta le digo que tenga un top de 50% que tenga un left de 50% y que tenga lo que es una transformación una transformación con un translate bueno miren cómo va quedando el proyecto mirenlo ahí ahí está más o menos en el centro pero no está totalmente centrado para centrarlo totalmente pues le decimos menos 50% y 50% hacia la derecha de izquierda y derecha entonces bueno pues ahí ya el texto está totalmente centrado bueno aquí debería de ser este negativo también para que así lo centre totalmente muy bien ahora sí está totalmente centrado lo que es el texto vamos a hacer ahora de que el texto sea un poquito más grande así que para ello le ponemos font size de unos 120 pixeles de ese tamaño ahí ya tenemos el texto un poquito más grande y totalmente centrado de hecho vamos a hacerlo como que más grande vamos a ponerlo unos 150 ahí ya lo tenemos de ese tamaño para así poder apreciar lo que es el efecto perfecto chicos entonces ya luego que lo tenemos así vamos a crear ahora lo que es el degradado para crear el degradado ya ustedes saben que se utiliza lo que es el background como tal y luego le ponemos lineal gradient o sea un degradado lineal es el que estaremos haciendo ahora entonces yo quiero que el degradado comience desde que comience desde hasta o sea que comience de izquierda a derecha así que le ponemos que comience desde la izquierda y derecha la izquierda no se especifica así que simplemente que comience de hacia la derecha perfecto right entonces luego le ponemos coma y los colores ahora lo vamos separando por lo que es una comita ya saben cómo va esto por ejemplo yo quiero que tenga lo que es un blue y también un red me gusta esta combinación de colores así que vamos a ver miren nos va a dar este degradado que se ve genial sea se ve chulo pero ya si tú quieres le puedes ir poniendo algún que otro color que tú quieras ahora cómo podemos poner este degradado dentro de lo que es el texto porque de momento lo estamos viendo fuera del texto miren en primer lugar vamos a estar utilizando lo que es una propiedad llamada background clip background clip esto lo que hará es que el texto como que nos hará un recorte y todo el contenido que queremos pues nos va a meter dentro de lo que es el texto en sí bien entonces vamos aquí background clip y le decimos que el valor de él pues será text si vamos a la página no ha ocurrido nada y es que también esta propiedad funciona con lo que es el prefijo webkit así que debemos ponerle lo que es el prefijo webkit para que sea compatible también con otros navegadores como es el caso de google chrome entonces ahí ya vemos el texto ya desaparece fíjense miren voy a acercar la página voy a acercar la página bueno ustedes no lo van a notar quizá pero yo como que más o menos percibo en el borde que tiene un degradado bueno parece lo que es una aberración cromática que es lo que tiene por el tipo de degradado que pusimos pero bueno que hacemos para que se muestre aquí en primer lugar tenemos que decirle que el color de lo que es el texto desaparezca o sea yo no quiero que sea negro sino que yo quiero que sea de color transparente para que de esa manera se pueda ver el degradado en sí en el fondo para ello pues vamos a estar utilizando lo que es una propiedad llamada text fill text fill color pero estaba acompañada todavía esta no es una propiedad como tal así que estaba acompañada con el prefijo webkit pero ya luego vamos a ver la compatibilidad de estas dos propiedades para ver si es verdad que es factible utilizarla bien entonces a ésta le vamos a decir que sea transparente o sea que el color del fondo pues va a ser transparente pero el color del texto me estoy refiriendo así que le pongo transparente me voy a la página y tarán pues miren ya que genial ya tiene lo que es el degradado aplicado lo que es nuestro proyecto de chicos entonces luego vamos aquí vamos a can 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 ayus entramos a la página y vamos a ver esta propiedad a ver qué tan factible es lo que es background clip de tipo texto así que vamos a can ayus la pegamos y vamos a ver su compatibilidad con los navegadores miren es compatible con lo que es el 97 por ciento de los navegadores o sea con internet explorer eso no se usa pero no es compatible y básicamente con ese este nada pues miren aquí y ahí está compatible con todos los navegadores que podemos ver así que si es factible utilizar esta propiedad ahora vamos a ver lo que es webkit text fill color la copiamos y vamos a ver la pegamos y vamos a ver su compatibilidad aquí el text fill solo pues es compatible con el 97 por ciento de los navegadores también y también text fill color es compatible con el 95 por ciento de los navegadores como ven la mayoría se están en verde bueno solamente internet explorer que no creo que en pleno 2022 que ya vamos a entrar al 2022 pues estén utilizando internet explorer así que nada chicos así que es factible utilizar estas propiedades para lograr este efecto que si queremos poner el texto todo en mayúscula bueno pues simplemente le ponemos text transform y que sea uppercase y ahí ya todo el texto será en mayúscula bien que si queremos otro degradado bueno aquí ustedes pueden separar por coma todos los degradados que ustedes quieran aquí vamos a ponerle que también tenga lo que es un amarillo así que le ponemos yellow ustedes pueden utilizar código de color aquí y bueno pues ahí ustedes pueden incluir todos los colores que ustedes quieran vamos a ver vamos a intentar jugar con dos colores vamos a ver yo en mi caso quiero utilizar vamos a ver un vamos a ver un azulito algo así el azul nunca se puede quedar vamos a utilizar este azulito con luego con lo que es un rojo un rojo como que crimson algo así miren algo llegando como a rosado bueno aquí lo cambié sin querer hay qué rollo esto muy bien entonces vamos a ver aquí lo ponemos y lo ponemos aquí y lo dejamos así como que ese rosadito bien guardamos y vamos a la página y miren el efecto tan genial que hemos logrado así que nada chicos pues espero de que les les haya gustado este vídeo tutorial para más tips como éste y tutoriales como éste bueno más geniales pues suscríbete a este canal de youtube para que de esa manera te mantengas informado de todo el contenido que estaremos trayendo aquí a maximus pro y una vez sabiendo esto pues nos vemos en el próximo vídeo tutorial bye bye y